Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video. Estoy dando súper rápido por acá, porque estoy muy escondida. No la doy, todavía me da pena que la gente me vea y que la tengo con el teléfono solo. Pero bueno, así es la vida. Y el que pasa por aquí es que se la canta. No vamos a Alemania. Les voy a ir mostrando, bueno, paisajitos, cuando estén en el estadio, porque vamos a ir a un evento. Si les gustó este tipo de video, pues quédense bien. No olvides suscribirte, darle like, comentarlo. Yo que quería hacer mi video asterisk, grabando la ventana y no me deja. Por favor, repasar estas cosas. Por favor. Voy a salir porque soy perfecto. La loca que pensó que estaba grabando y resulta que lo que hice fue tomar una foto. Bueno, ya llegamos a Alemania, por fin. Resulta que tenemos un evento. Por eso es que tuvimos que movernos de allá. Estoy demasiado pálida, pero bueno, no sé. No puedo sacar la pintura de la dios aquí. O sea, ajá. Perdón, esta palidez y esta cara de viaje. Si quieres bajar la coseta en un baño público y es otro. La mejor opción siempre llega. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que viste. Ah, por cierto, no les he mostrado el cuarto. Esto es una vaina gigante, ¿ok? Esta pared aquí ya me metí rolo de coñazo con esto. Porque es que mira. Vengo aquí pegado. Esto aquí está así. Entonces yo vengo. Yo vengo a buscar un enchufe para conectar el cargador. Y resulta que aquí hay una lámpara. Pero como te explico que esta lámpara está aquí de adorno porque no hay enchufe de este lado. Entonces yo vengo en la noche sin luz porque no prendí la luz por floja. Y marica, vengo con el cargador asegurado. ¡Pah! ¡Pah! ¿Qué te puedo decir? Vergas que me pasan a mí. Pero bueno. Ah, bueno. Resulta que los dos enchufes que hay nada más en el cuarto. Muy bonito y todo. De verdad que me encanta. La cama está bella. Pero marica, o sea, ¿cómo tú me vas a poner dos enchufes aquí? Se supone que si hay una lámpara aquí, tiene que haber un enchufe ahí. Y tendría que haber otra mesita con una lámpara con un enchufe aquí. Pero bueno. No me voy a estresar. Lo importante es que cargar el teléfono. Eso es lo que importa. Y esta vista de verdad en estas habitaciones están increíbles. Miren esta belleza. Miren esto que hermoso está aquí. Me encanta esa casa. Me encanta todo. Yo espero que no haya ningún vecino aquí desnudo porque me da una bella. Yo espero que no haya ningún vecino desnudo porque me da una bella. Por favor, díganos algo interesante. No, por favor. No, eso se ve la... Bueno, estamos acá comiendo. Buenos días Otra vez Yo sé que no me, como que no sé Se me olvida terminar de grabar por las noches Y es como que cuando llegamos Ya estoy que no puedo más Que solamente quiero llegar y acostarme Y bueno, por eso es que no grabo en las noches Pero bueno, por lo menos les grabo en la mañanita ¿No? Algo es algo Nada, me desperté, yo ya me bañé Y estoy vestida, ya yo estoy Lista Me falta echar un poquitico de maquillaje Somos varias personas En esta casa, dije Mejor me voy a levantar temprano, me voy a bañar Relajada, sin apuro Porque yo suelo tardar Entonces bañarme rápido No me gusta, me arrecho, me molesta Cuando me están apurando ahí Entonces dije, mejor me levanto temprano Me baño, me visto Y me vuelvo a acostar un poquito Porque está demasiado temprano, literal Yo me quito dos años, chamo Está como dije Dije decente ¿Tiene cuánto? 60 60 60 coñazo ¿Puedo subirse a YouTube? Hablando para dejar el papá de las bendiciones Yo creo que no me celaré a ustedes Ay, se me barré al rímel Tengo una cirugía plástica ¿Puedo subir eso? No voy a cortar el nombre No voy a bloquear el nombre No voy a bloquear el nombre Allá anda No voy mi Josefina Esa casita me gusta Esa casita me gusta ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Yo, pero es que mira Está grabando Y no me deja Una quiere ser YouTuber Y no la dejan en paz Entrando a Aldi Cuidado que se vienen los carritos solos En el super Porque ya estamos hartos de gastar en el estadio Sobre todo es carísimo Un vaso de agua te cuesta como 10 euros Mira, y si le compramos un pantaloncito de estos a Dania Anda, anda con los pantalones rotos ¿Quieres este pantaloncito? Por mi No vale Con pantalones rotos Con pantalones rotos Buenos días Siento que todo esto es lo que se ha basado Más que todo en yo dar los buenos días Porque sinceramente No he hecho más que hacer eso No sé por qué Pero de verdad cuando estoy así en la calle Es horrible Es horrible intentar grabar Se me olvida Se me olvida completamente Pero Pero ajá Ya hoy es el último día Y vamos a estar acá en Alemania El avión sale a las 4 y 10 Pero bueno, ya nos estamos vistiendo y todo eso Porque obviamente, mami, no nos podemos quedar O sea, yo quisiera Y si es el destino Quedarnos y perder ese vuelo No importa Lo acepto Lo acepto Ese destino sí lo acepto Esa obra sí la acepto Me encantó Alemania Me encantó este pueblito Me encantaría ir a Berlín Pero no tengo real No te explico que no tengo plata Déjame te explico Pronto vamos a tener mucho dinero Si ustedes se suscriban Nada más le mostré Mi habitación Y ya Pero es que ya no la puedo mostrar Porque ya la volvimos Ya desordenamos Ya hicimos todo Bueno, voy a grabar un poquitico Esta es la cocina Esta es la cocinita Que no la usamos Esa la gente hablando paja Este es otro cuartico Que está divino Tiene dos ventanitas Ay, qué bella Esta vista me encanta Quiero esa casita Esa casita a mí me encanta Es particular esta vista Que yo no tengo esta vista Mi vista es bella también Pero esta vista está como que más verde Miren esta vegetación Esta es como que la calle principal Entonces Ay, mi el carrito Mica Qué bello Qué bello Hay un cuartico Parece la casita de Heidi Es demasiado bello Miren esta belleza La casita de Heidi Por aquí también tienes Otra ventanita Que no sé Ay, viste Que se abre Mira la gente ya Ay, viste que sí se abre Sí, ya lo vi Ay, ay, ay Ay Y ya va que me duele el brazo Un lado de manos Dentro de la habitación Por si en la noche Te atraviesa un gargajo Lo que tú tengas Si llegas borracho Tengas que me vomitar Cosas así Cosas así son súper necesarias Para este tipo de De viajes Ah, bueno Tú te levantas aquí Estás así Y te puedes pegar un cuartico No entiendo No entiendo No entiendo Ya van dos veces Que meto un cuñazo Lo cierto es que Les voy a seguir grabando Lo que vaya aconteciendo En el aeropuerto No entiendo No entiendo Bueno, buenas Nos resulta que llegamos a la casa hace un buen rato Pero no saben lo cansada que yo estaba O sea, yo estaba Angustiada por llegar a mi casa Esto fue lo que dejé de grabar Esto fue todo por el video de estos días Espero que les haya gustado este vlog Que yo creo que va a quedar largo Pero nada, si llegaste hasta el final de este video Muchísimas gracias Espero no sabes cuánto agradezco que me des Unos cuantos minutitos de tu tiempo Porque evitarlo y hacerlo De verdad que no es nada fácil Se ve sencillo, pero de verdad que no lo es Otra cosa que quería pedirles Si tienen alguna sugerencia con respecto a videos Que quieran ver en el canal Me lo dejaran por acá escrito en algún comentario Estaré muy al pendiente Muchísimas gracias nuevamente por llegar al final de este video Y bueno, nada Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad Bye